Vamos a trabajar con el programa Scratch Para ello vamos a aprender a comenzar a programar y también vamos a relacionarlo con el tema de la educación vial Para ello les traje una propuesta de que algunos se van a dividir en grupos, algunos van a ser peatones y otros van a ser ciclistas y vamos a realizar consejos sobre cómo debemos comportarnos responsablemente en la calle, en la vía pública Bueno, para eso vamos a proyectar este pequeño video para que lo podamos hacer Luego vamos a hacerlo nosotros mismos vamos a hacer exactamente, vamos a recrear la misma situación que vemos en este programa Bueno, lo voy a repetir para ver si si lo pueden ver, apreciar con Son consejos sobre cómo debemos comportarnos en este caso como ciclistas Gracias por ver el video